El primer día de la noche Lo mejor de estar soltero es que cada noche es una sorpresa No... Y lo peor de estar soltero es que cada noche es una sorpresa No... No Javier ¿Qué mierda tienes que andar pareando en la jugada tu estuva? ¡Ábreme! ¡La puta! ¡Puerta! ¿Te acostaste sin condón conmigo después de haberte acostado sin condón con él? Yo la amaba Hasta que me patio Te odio, 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 te odio Te amo, te amo, te amo, te amo ¡Sofía! No es fácil tener 29 años estar soltero estar cesante en una ciudad como Santiago de Chile Es realmente ahora que está lleno de locas Javier Fernández Le di el placer de estar conmigo Fuimos al templo a orar No... No, somos amigos, nada más Y nos acostamos Fue como así... Y así... Se llama Javier, no tenía idea Yo llevaba dos años en una relación Y ahora no es fácil Ahora salí a la selva O sea, ¿por dónde te invito a salir? ¿Por Facebook? ¿Por Twitter? ¿Por mail? Ahora es tan complicado encontrar a las mujeres con tanta tecnología Bueno, yo encuentro que es mucho más fácil Mientras más conectados estamos, más solos estamos Ahí te metes una página de puta, ves la foto, ves el certificado, listo Te llega a la casa Es que de verdad a veces es mejor estar mal acompañado que solo Igual que una pizza ¡No te vayas! No te vayas P Haroldo No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Gracias por ver el video.